La inminente revancha ante el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump es motivo de desánimo para muchos votantes en Estados Unidos, según los expertos. Lo más probable es que estés más motivado por votar en contra de un candidato. Es algo que en ciencias políticas se llama partidismo negativo, donde si eres demócrata o republicano puede que te guste tu partido, puede que te guste lo que defiende, pero detestas y odias al otro lado. Una encuesta reciente revela que dos de cada tres estadounidenses no quieren ver a los mismos candidatos en las elecciones presidenciales y preferirían un nuevo liderazgo. Aún así, saben por quién nunca votarían. Ya sé al 100% de esas dos opciones que votaré por Biden. Nunca podría apoyar a Trump, pero diré que Biden definitivamente no es la opción óptima. Trump es mi candidato favorito. Yo creo que él tiene las buenas ideas y él hizo mucho bien para este país. A pesar de la importancia que tienen para la población los temas como la economía e inmigración, las afiliaciones partidistas tendrán un gran peso sobre la decisión final de los votantes. Biden es menos popular que en 2020 y Trump es tan impopular como lo fue en 2020. Será una elección muy desafortunada para el público estadounidense. Es difícil ser optimista sobre el futuro cuando no se es realmente optimista sobre los candidatos de su propio partido. Lo cierto es que los estadounidenses no aprenderán nada nuevo sobre Trump o Biden durante las elecciones de 2024. Sin embargo, estas dejarán un amplio sentido de división. El mayor error que tienen los estadounidenses es creer que no tienen nada en común con el otro lado. Y debido a esa falta de contacto entre demócratas y republicanos, en nuestra mente imaginamos lo peor del otro. Si evitamos el contacto, simplemente no hay camino para reducir el conflicto. Será una isla de demócratas frente a una isla de republicanos. El peligro es que cuanto más odiemos al otro lado, más difícil será recuperarnos y volver a una posición de respeto.